Gastón Grasso, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 2. Un buen resultado para venir desde atrás y llevártela. Sí, la verdad que sí, por ahí. Ayer medio que me había bajoneado, fue medio injusto. Teníamos auto para estar entre los tres primeros. Y bueno, por ahí me equivoqué yo. Elegí mal el grupo como para abrir mi vuelta. Y me enredé. La verdad que ayer fue una clasificación mala para mí. Por el auto que tenía. Pero bueno, hoy me levanté ya un poco más tranquilo sabiendo que el auto lo tenía. Que si no me equivocaba podía ir para adelante y por suerte se nos dio. Gastón, ¿cómo fuiste haciendo la maniobra con Ariel para poder superarlo y de ahí irte hacia la victoria? La verdad que los autos son muy parejos. Los dos, Etio, por suerte le agarraba el viento y me le iba. Fue una maniobra en que traté de ir a la cuerda para dejarlo sin radio. Después de abrirme. Pero bueno, se hizo muy tarde la elección de él a ir para afuera y me le tiré por dentro. La verdad que fue una maniobra al límite. Gracias a Dios, él no buscó otra vez la cuerda. Porque por ahí íbamos a ir al golpe. Pero bueno, una linda maniobra. Linda maniobra con Ariel. Me ha tocado convertir varias carreras peleando con él. Somos los dos de allá. Lo que menos quiero es tener problemas con Ariel. Así que bueno, traté de buscar lo mío sin enredarnos. Por último, fue la serie hasta más rápida que la primera. Ya por lo menos te aseguraron la primera fila para mañana. Sí, sí, me venían diciendo por radio. Cuando agarré la punta estaba entre que quería ganar la serie. Y a la vez no quería perder que era de las más rápidas. Así que traté de venir concentrado. Rápido, pero sin equivocarme. Así que linda serie. Por ahora nos aseguramos una primera fila que es muy buena. Gastón, gracias por estar en Mundo Sport. Y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos.